Ayer te vi, hace que miraba el vidente a los ojos, no fue así Mi corazón se pudo estar a un poco que ya no sabía Pensé que no me voy a sentir Pero ya por nadie se fue, se fue la esperanza de ir Ay, te iba a doler, la canción te está tocando en mi piel No sé si quieres ir a mi, no me voy a ver No sé que no me voy a sentir, por eso quieres volver Quédate esta noche, no podemos sentir No te voy a sentir, no te voy a sentir Quédate esta noche, oh, pero dime ¿Qué es lo que pasó? Si todo murió ¿Por qué no me olvida? Si todo acabó Sé que aún te ves, pero no sé yo Y en el cielo, y en el trato no se hace ¿Qué te va a hacer con él? Mi corazón huye, pero me va a no mantener Y en el trato con la chica, si te llevo cargando Debo ya no te sale mejor, no pierdo el papel No quieres enamorarme otra vez No me siento enlucida y me acuerdo que no sabes bien A ti te veo como por una estupidez Y acabo la relación, resulta que enamoré Ahora que te veo como por una estupidez